Hola a todos, fíjense que voy saliendo del gym y he estado pensando constantemente en cómo solucionar algunas frustraciones que tienen algunas personas que están aprendiendo Power BI o Python o alguna otra técnica que les sirva para analizar datos. Y pues bueno, voy a aprovechar en lo que camino para mi casa para platicarles una idea. Y es que en este año me propuse a compartir algunos de mis conocimientos de análisis de datos y hasta ahora lo que más que he hecho es algunos cursos en línea de Excel y Power BI y aparte de que me he certificado con Microsoft para demostrar que estoy capacitado para enseñar estas herramientas. Pero mucha gente después de aprender y certificarse me siguen enviando comentarios en donde percibo cierta frustración en donde me dicen de que ya sé Excel avanzado, ya sé Power BI, etc. Pero no sé cómo empezar para hacer un reporte a un cliente en la industria minera o no sé cómo representar indicadores de información relacionado con el área de marketing, por ejemplo. Y ya me doy cuenta de cuál es el problema. Y el problema es que la gente no sepa de la herramienta o algún lenguaje de programación para analizar datos. De hecho, puede ser un experto en Power BI o en Python y aún así no saber cómo analizar datos. Es la verdad y es que esto se debe a que todos necesitamos de contar con habilidades duras o blandas que nos permitan saber cuál es el problema o la necesidad de analizar datos, cuáles son las decisiones que se requieren tomar y cómo pueden ser más fáciles y más eficientes esas decisiones. Con habilidades duras me refiero a ese expertise requerido en la industria en que te dedicas o en el departamento en el que te encuentres, debido a que no van a ser los mismos indicadores para un área de logística de una compañía como para los indicadores de venta de la misma compañía, ya que las áreas de operar son distintas y la forma de tomar decisiones también. Por ejemplo, los indicadores de venta de una compañía de servicios no van a ser los mismos que los indicadores de venta también, pero para los de una compañía que vende libros en Amazon, por ejemplo. Todas estas van a tomar distintas estrategias y es que esto es un tanto obvio por el giro de la empresa o las temporadas de más consumo y que si viene un dueño o un especialista en estos negocios sabrá bien qué es lo que necesita medir y sabrá cómo tomar mejores decisiones que lo que un especialista en Power BI no lograría saber medir si es que no conoce sobre el giro o el área de cierta industria. Yo considero que va a ser más sencillo aprender a analizar datos con una herramienta para esa persona con expertisa en una industria o en un área de una empresa. Esta persona con habilidades duras tiene mucha más ventaja que alguien que es experto en Power BI pero que no tiene conocimientos o experiencia en cómo opera un departamento, un negocio o una industria, etc. Y eso es sólo hablando de las habilidades duras. Otro factor que en lo personal considero que es sumamente importante son las habilidades blandas y estas habilidades son en su mayoría referente a las características de las personas o bien su personalidad y cómo se relaciona con las personas o cómo se comporta con otros. Puede ser, por ejemplo, qué tan bueno eres para resolver problemas, cómo te comportas cuando estás bajo presión, qué tan empático eres o qué tan bueno eres para comprender a la persona con la que interactúas, cómo gestionas tus actividades o tus recursos, qué tan creativo eres, qué tan adaptable eres. Y así sigue la lista. Y es que muchas de estas habilidades son un tanto innatas o puede ser que las aprendemos de las personas con las que más contacto tenemos. Y yo diría en estos momentos se me ocurren dos habilidades blandas muy importantes que son necesarias en un ambiente de análisis de datos. Y la primera es la habilidad de comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos en todos los niveles. Comunicarnos ya sea con clientes o usuarios de un sistema y saber cómo comunicarnos a un nivel directivo o un nivel táctico u operativo. Necesitamos saber cómo comunicarnos en estos niveles para comprender sus requerimientos, comprender cómo toman decisiones, varias cuestiones que son necesarias y que de hecho se relacionan mucho con la segunda habilidad blanda que les quiero comentar que es la habilidad de trabajar en equipo. Tenemos que tener la habilidad de colaborar con otros, otras personas que nos ayudarán con nuestro propósito. Y puede ser igualmente de cualquier nivel, de otros departamentos, pueden ser incluso clientes, proveedores, depende de lo que estemos haciendo, pero esas dos las considero muy necesarias. Y la habilidad de comunicarnos, y la habilidad de trabajar en equipo, así mismo muchas otras que ya les comenté y que nos van a ser de mucha ayuda. Y bueno, en resumen, lo que quiero decir con todo esto, está bien, nos enfocamos en una herramienta como Power BI o en varias herramientas o lenguajes de programación que nos sirvan para analizar datos, pero así mismo tenemos que seguir aprendiendo y mejorando nuestras habilidades duras y blandas. Tenemos que aprender de cualquier persona, trabaje lo que trabaje, de cualquier libro, videos de YouTube o de varias fuentes, pero tenemos que buscar cómo es que todo eso que no se relaciona directamente con nuestra carrera o con nuestros propósitos, igualmente pueden ayudarnos a mejorar y lograr cumplir con nuestras metas. Y ya vengo llegando a mi casa aquí. Espero les sea de ayuda y saludos desde Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!